¿Qué es la acreditación? Si a nosotros nos dicen que el ambiente universitario es bueno, usted se imagina donde todos los estudiantes nuestros, escúchame la palabra, fueran inconformes o un poco conflictivos y todos lo volvieran un conflicto. Seguramente no tendríamos ese buen ambiente. Y si la mayoría de nuestros profesores también pensara de esa manera, no tendríamos un buen ambiente. Y si los directivos fueran personas que no les gusta o no aceptan la crítica y no aceptan dialogar, entonces tampoco tendríamos esas condiciones. Así que ese es un esfuerzo de todos. ¿Y por qué me refiero a eso? Por eso, la ministra de Educación comentaba en Bogotá, la Universidad de Magdalena es un ejemplo de paz, ha tenido dificultades y las ha superado y cada vez va asumiendo sus retos. Y hoy el Consejo Nacional lo dice. Dice que una de las razones para acreditar la universidad, una de las razones es el buen clima institucional entre todos los estamentos y la estabilidad y el funcionamiento de los últimos 15 años. Eso es algo muy importante y que nosotros debemos también conservar, cultivar, seguir en esa línea. ¿Y por qué comento el tema? Porque si nosotros somos ejemplos de paz, miremos que la acreditación institucional de la universidad llega en el momento en que Colombia está afirmando la paz. Donde el gobierno está afirmando con la guerrilla para tratar de finiquitar un conflicto de más de 40 años. Dice que a lo mejor algunos de ustedes que no están en la ciudad y están en zonas rurales o en sitios distantes en el país, de pronto les ha tocado vivir de manera más directa el fenómeno de la violencia. Y hoy tenemos una oportunidad grande porque viene un plebiscito para refrendar o no ese acuerdo. Y aquí hay que hacerlo de manera libre, espontánea. Nuestra invitación a ustedes, a todas las familias, es a que no desaprovechen la oportunidad de expresarse. Y ese día vayan como si estuvieran pensando en su universidad, en su familia en Colombia. Y tomen la decisión que crean, sea la más acertada. A nosotros la experiencia nos ha mostrado que vivir en paz genera progreso, genera equidad, genera oportunidades, genera justicia también. Que a veces es difícil de tener justicia social en este país. De mi parte soy un convencido que debemos ir por la ruta de la paz. El año pasado la Semana Cultural fue eso, Semana Cultural por la Paz, con una frase muy grande de Mahatma Gandhi. No hay camino para la paz, la paz es el camino. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. La paz es el camino. Ojalá sigamos construyendo ciudad, sigamos construyendo país, sigamos construyendo veredas, sigamos construyendo zona rural, sigamos construyendo universidad en un gran ambiente de paz y con calidad para que esto signifique progreso y bienestar para todos nosotros, pero también para las futuras generaciones.